... Estamos en Fortunato López y Nuestras Malvinas, donde un colectivo del ramal 8 de la línea 501 se incendió esta mañana luego de un desperfecto técnico en la zona del motor. Para fortuna de los pasajeros y del chofer, no resultaron heridos, ya que se pudieron bajar del colectivo antes de que iniciaran las llamas. Vamos a hablar con el conductor de esta unidad que nos cuenta cómo fue el accidente. Venía manejando y bueno, de repente empezaron a hacer como una especie de explosión en la parte de abajo y empezó a salir humo, empezó a salir humo por la parte de atrás, digamos, se ve que el recorrido del humo fue haciendo porque la explosión fue en la parte de adelante. Se ve que el recorrido del humo por abajo, empezó a ir por abajo, se empezó a salir por atrás, entonces nos paré el colectivo, se bajaron toda la gente, voy a revisar, levanto la parte de atrás del capó, digamos, y no había nada, era todo humo nada más, pensamos que era todo humo. Bueno, nos bajamos, se bajan todos, se va la gente con otro colectivo que viene atrás, me quedo solo. Bueno, me subo al colectivo de vuelta y empezó a salir humo otra vez, con el coche ya parado, empezó a salir humo de vuelta, voy y reviso otra vez la parte de atrás y empecé a ver que salía como una llama, empezó a salir fuego, agarro el matafuego, voy, se lo descargo todo, todo íntegro, digamos, y nada, no lo pude apagar, no se apagó, entonces sale un vecino, un vecino, gracias a Dios, porque yo miro alrededor mío y digo, nada, salió un vecino con otro matafuego y tampoco lo pudimos apagar, no lo pudimos apagar hasta que empezó a arder, empezó a arder, sacó una manguera también, le tiró agua, pero no había caso, empezó a agarrar todo y bueno, llamó al 911, y bueno, ahí se encargaron de venir los bomberos, tuvieron más o menos 10, 15 minutos hasta que llegaron acá, pero ya era tarde porque se empezó a prender fuego, agarró todo, fueron 5 minutos que empezó a arder todo, empezó a agarrar el árbol, la verdad que nos asustamos todos los vecinos, estábamos acá todos asustados porque era una cosa increíble, de ver todo el humo este así que generó, los vecinos todos asustados, empezó a explotar la cubierta, saltó para un lado, nada, ahí están los resultados, por suerte no hubo... Muy importante eso, vos estás bien, yo estoy perfecto, estoy bien, los vecinos están todos bien, también los pasajeros están bien, también porque de hecho ya se habían ido todos, así que nada, por suerte fue una desgracia con suerte, digamos.